Pese a los aumentos de control preventivo realizados por la Secretaría de Tránsito de la ciudad, ese fin de semana se registraron dos episodios viales en el puerto de Buenaventura. Fue entre el colectivo y la moto, hubieron dos personas lesionadas. Hasta ahora, gracias a Dios, las personas están fuera de peligro. Se tiene conocimiento de otro accidente, donde hay una persona que resultó lesionada y esperamos que se recupere. Los accidentes arrojaron un saldo de tres personas lesionadas. Hay dos personas hospitalizadas y hay otra persona que en alguna de las clínicas se encuentra y vuelve a digo, la persona está en un estado que esperamos que se recupere. Las autoridades aseguran que pese a que se refuerzan los controles, las imprudencias persisten. La Secretaría de Tránsito junto con la Policía de Carretera hemos venido realizando unos controles y las personas no toman conciencia. Seguimos con el problema de los motociclistas. No utilizan el casco, el parrillero hombre. No cumplen con las exigencias que el tránsito les pide y el exceso de velocidad. Lo otro, sabemos que combinar el alcohol con la gasolina no sale, no se puede. Y la gente sigue cometiendo esas infracciones.